Música Tú ya me pareció y tú ya no me asustabas Y me sorprendió y me prometió que faltaba Me rezaré para ver si te encontrara Pero tanto fue porque ya no te encontré Tú eres como un pueblo que lo tienes Y tú eres mi beso, ven donde estás Música 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 Música